Abri la puerta de un tirón, rugí palabras al revés, para despabilarte Con esas alas de no llorar, es cuando menos la traición, que no merece el aire No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr Te traje el humo de un chamán, con las cenizas de un chador, mi piel para abrigarte Susurra el viento en el pinar, ahora que ya eres mi adicción, que no debí escucharte No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr No te salves, no te salves, atrévete a correr Y me bastó que me contarás tus problemas, silla contra la pared De golpe yo te amé, porque te amé Contigo siempre dos y dos son tres Y nada fue tan racional, un corazón tu risa fue No importa si había luna Una ilusión y un corazón, incluso en la necesidad, abren al mar, laguna No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr No te salves, no te salves, atrévete a correr Y te deje junto con Gala y con Dalí, entre relojes derretidos Si vuelves, no me esperes, te lo pido Amar es regalar, no devolver Amar es regalar, no devolver Amar es regalar, no devolver Amar es regalar, no devolver